Continúa sin tregua y a lo largo y ancho del continente la búsqueda y captura de los responsables de los ataques de París. La policía turca ha detenido a Ahmad Takmani, un joven belga de origen marroquí, sospechoso de localizar los emplazamientos donde tuvieron lugar los atentados yihadistas. Takmani se encontraba desde el pasado día 16 hospedado en un hotel de lujo de la ciudad de Antalya. Ese mismo día tenía lugar en esa ciudad la segunda jornada de la cumbre del G20. Los medios locales informan también de la detención de otras dos personas de origen sirio. Simultáneamente a estas detenciones continúan las investigaciones sobre cómo se perpetraron los ataques. La policía francesa asegura ahora que Abdelhamid Abaoud, considerado el cerebro de estos atentados, habría participado expresamente en los tiroteos de las terrazas del Distrito 11 en los que murieron 40 personas. Muerto Abaoud, todos los esfuerzos se centran ahora en dar con Salab Abdeslam, que junto con su hermano Brahim, también fallecido, formaría el trío de atacantes de los restaurantes parisinos. También avanzan las investigaciones acerca de lo sucedido cerca del Estadio de Saint-Denis. Según la Fiscalía de París, uno de los suicidas de nacionalidad siria habría entrado en Europa el pasado 3 de octubre a través de Grecia, exactamente igual que otro de los suicidas del Estadio Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!